un saludo mis amigas y amigos de este tu canal en este episodio vamos a estar viviendo hacia el rey de las motos porque nuestro motor verdaderamente ya no quiere arrancar así que parece parece que se puso celoso porque cambiamos parece que se puso celoso así que estamos pasando un trabajo para arrancarlo de hecho ahora mismo ya se acaba de acabar la batería vamos a ver si con el pie le podemos dar y logra arrancar si no pues no podemos ir a ningún lado así que nada quédense en este vídeo y esperemos que arranque y esperemos que podamos ir hasta el rey de las motos a reparar nuestro motocito ya que tiene un año de garantía o cinco mil kilómetros con cualquier tipo de problemita bueno pues él nos dijo que podían ir por allá así es con todos los que compre el motor allí con el rey de las motos así que nada comienza el vídeo seguimos estamos un poco cansados porque anoche nos acostamos tarde anoche tuvimos problemas con un vídeo vamos a hablar un poco vamos a hablar un poco mira un tesla mira un tesla mira un tesla anoche nos acostamos tardísimo porque el vídeo me dio copyright supuestamente youtube dijo que el vídeo no era alto para todo tipo de público y me desmonetiza el vídeo ya lo arreglamos eran unos pequeños bikinis que salieron ahí pero si tú vas a una playa todavía en cuba la gente se baña en chores algunos en bikini pero la mayoría en chores así que estamos en los estados unidos aquí es diferente y nada quitamos los bikinis listo y hoy se vuelve a estrenar así que vamos a ver se arranca el motor no se va a estrenar a las 4 de la tarde pero bueno ya usted ya lo saben porque ya lo vieron seguimos vamos a ver se arranca el motor ponte por el lado de ella y aceléralo un poquito para ayudarle las patas a ver si logramos arrancar a ver ahí más o menos ahí manténlo ahí está encendido ahí manténlo ahí un momentico a ver si así ay por favor por favor arranca no tengo mucha fuerza de verdad para esta hora la verdad es que cuando dios está contigo eso se lo juro que pensé que iba a estar aquí media hora antiel íbamos a hacer las compras y tuvimos que ir a pie así que verdaderamente ha sido una bendición que ella quiere arrancar hoy vaya es increíble así que nada vamos a coger camino y este vídeo nos gustan estos vídeos porque son en la calle así que nada nos fuimos por dios que no se apague no se apague que no se apague que no se apague que no se apague ben no Ah, ya está grabando. Ya está grabando? Ya grabando. Ah, porque hemos grabado varias tomas pero las hemos perdido, no se que les ha pasado a la cámara hoy. Amiga, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa amiga? No, no tenemos que seguir. Nada. O me gusta esta carro hacia el... ¿Cuál? Un parquecito maravilloso. Ay, eso le gusta a todo el mundo. No se que marcar, pero es un carro aportivo. ¿Qué? Está precioso. Que luz roja más larga, ¿séres? Vamos chicos. Yubica de Viva. Yubica de Vivido. Están concurridas las calles hoy. Yubica de Vivido. Están concurridas las calles hoy. Están el tráfito un poquito apretado. Y la vacina andaría yo sin casco ni nada. No, la vacina. No, la vacina. Y llegamos a nuestro destino. Mira, es por ahí. El red de las motos es ahí. Pero nosotros vamos a dar la vuelta por atrás. Vamos a entrar por donde el mecanismo. Vamos. Túbelo. Vamos allá. ¿Qué le habrá pasado a Nelly? ¿Quiere algo seguro? Por aquí, por donde ellos hacen la mecánica. Mecánica, mecánica. Que es la parte de atrás. Dime lo que hay. Claro. ¿Qué? ¿Qué me dices? Mecánica, me la puse a él. ¿Entonces? Te veo bien. Es bien. Es bien. No te voy a decir cómo me veo. ¿Cómo está la cuestión? ¿Cómo está la voz? A ver si me ayudas aquí o algo, ¿sabes? Voy a revisar esa hora. ¿Quítese allá de Miami? No, yo estoy viviendo en Westchester ya. Ah, ¿estás aquí cerca? Sí, aquí en Westchester. Ya, 40 minutos aquí más o menos. Ya no es una hora y media ni nada de eso. ¿Se quita entonces? Ya, a ver, se quita ya. Bueno, dejamos el motor 5 minutos ahí. Y vamos a comer algo. Nos dijeron que aquí adelante hay un palacio de los jugos. Verdaderamente tenemos muchísima hambre. Así que vamos a comer algo. Porque sí. Hay hambre. Hay hambre. Supuestamente la agujilla nada más lo que tiene. Así que debe ser algo rapidito. Y nada, les estaré enseñando ahora cuando vire cómo es por dentro el rey de las motos. Cómo son sus tripas. Sus entrañas. Y estaremos revelando el secreto de por qué él te da un año de garantía por cada moto que tú compras ahí. Seguimos. Mira, ahora mismo pasó un entierro y la policía está custodiando. Wow, me quedé loco. Está llevando la caravana. Mira, los dos policías. Wow. Qué fuerte. No, de verdad que me quedé loco. La policía llevando la caravana. Wow. Ya estamos llegando al palacio de los jugos ya. Creo. Creo. A ver si nos perdemos también. Ya digo, esa cosa amarilla, ¿no? ¿Cuál? Ah, mira allá al palacio de los jugos. Ay, por Dios. Qué locura la mía. Amor, ¿tocaste ya el botón? Yo creo que es este. Es este. Yo lo puedo. No, pero imagínate. Qué sé yo. Ay, chancletica. Toca el botón, chancletica. A ver, nos conoció otra chancletera más. ¡Chancletoso! Saludos para ti. No lo grabaste. No, no estábamos grabando. No, es que imagínate, no estábamos grabando. La chancletica se estaba amarrando los cordones. Ya, nos fuimos. Vamos para allá. Es broma, es que si ustedes me amarraron tocando y yo le paso media hora amarrándome conmigo. ¡Jejeje! ¡Jejeje! Y cómo hacemos, lleguemos de aquí. Y después brinquemos para allá. Ahora tenemos que coger este para abrir que para allá. Toca ese ahí, ah no, es aquí, toca ahí, mira Chacletica, será esta la tienda de Mesetas Parts, de aquí es donde el chino nos mandaba a la coma, ahora vamos a entrar a ver si es esta, ay si, vamos a entrar a la vestigeta cuando comemos algo ahí en, cuando comemos acá, en el palacio, vamos a ver, cuando nos pongan la de nosotros, vamos a brincar, Muchísimos carros que estos son, pero muchos, dicen que estos son a tocar más cargas, ¿Cómo se anda? Saludos mi hermano, ¿eh? Otro palacio de los jugos ahora, comer algo, dale, métale, saludos mi hermano, bueno pues ya, mira, otro chaclatero, y este si quiso salir, ¿eh? Este si quiso salir, y ya tu sabes, vamos a prepararse los jugos, que todavía, ya pararon, pero todavía no tienen la mano puesta ahí, ¿Vamos? ¿No te atreves? No, no me atrevo, ¿Vamos? ¿Nos tiramos? ¡Nos fuimos! Y a ver si nos meten en una vuelta, por brincar con la mano para ir, bueno, ya brincamos, ¡Corre, Chacletica! ¡Ahhh! ¡Arenalina! ¡Arenalina pura! Vamos para acá, para el palacio, los jugos, la gente comiendo, y tengo un hambre que me veo, ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Por donde se entra aquí? Por aquí. Ah, por acá. Ah, no, por donde se entra aquí, ¿no es? ¡Ah, por allá! ¡Ay! ¡Ay, mi madre, qué perderos tenemos arriba! Andamos más perdidos que… que perdidos. A ver, ¿para aquí? Sí, parece que es para aquí Ah, sí, cheneticas abiertas Ay, qué hambre tengo, Dios mío Entra ¿Puedo ser ya? Hola Bueno, vamos a comer ya Hola Hola, para comer nos sentamos ¿Cómo? Para comer nos sentamos o pedimos o como hacemos Eh, se ordena por acá por los espines Y entonces se puede comer o en esta parte de acá O allá dentro de la, al lado de la cafetería No, aquí está bien Pero si tienes que ordenar por acá O sea, caminamos ahí o vamos pidiendo Sí, acá tenemos trento y tenemos marisco En este fin, en la mesa, al lado de ella Tienen el pollo y tienen el aceite Ok, muchas gracias No Oye, cheneticas Píllase lo que usted guste ahí No, yo como lo que tú comas ¿Lo que yo quieras? Bien Seguro vas a pedir cerdos porque marisco no comen No, marisco no, tú sabes que no Ay, pero... Me voy a acabar un día a comer marisco, pero hoy no ¿Vas a probar? Hoy no No, pero hoy no No, pero hoy no No, porque me voy a dar a mirar a las marisco ni a mí ¿Y cómo se vas a pedir? Pedir, no, a ellos Ah, pues dirle, mira, arroz con gris Vale ¿Yo? Jeje, se respeto a mí Bueno, me ponen un platico Arroz con gris ¿Qué? ¿Qué? Más proteiro ¿Qué? ¿Qué? Eh... 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 ¿Se puede poner... Eh... Pratlebito frito también? Ajá Ajá Más con uno solo para los dos, eh Sí Hacemos así entonces ¿Después no es el tamaño que hace la época? ¿Después no? Yo no sé por qué siempre me pongo nervioso cada vez que me... ¿Después no te vas a pedir algo? ¿Le pongo nervioso? ¿Después no? ¿Después no te vas a andar con teléfono? Bueno, lo recuerdo en mi envió Jeje Pero para grabarnos Eh... ¿Platanitos fritos maduros? Bueno, como eso, mira... A ver, mira cómo voy a hacer una... Mmm... ¿Y puré de papa? Más proteiro Más proteiro Más proteiro Eso sí me lo aprendí rápido, eh Jeje Y nos vamos a entrar para allí Para el lugar Eh Eh, sí ¿Cuál que año tú quieres que me diga? Esta Esta es rimpiada La carnita chasada Sí, ajá, perfecto Venimos a merendar y lo que vamos a almorzar ya Ya, ya ahora almorzar ¿Qué hora es? Uy, verdad que son las 12 y 21, por eso no tiene tanta hambre Es que te placa a mitad de frito Sí, placa a mitad de frito ¿Eh? Ah, ya, sí, está bien Así, está bien Guau, qué cantidad de comida No es más nada, boñado Y refresco Dos spray ¿Tú quieres spray o marca? ¿Tú quieres spray o marca? ¿Tú tienes batido? ¿Batido? ¿Tú tienes batido? No No, el batido es una cafetería Bueno, con dos spray entonces ¿Qué te dan dos spray? Sí Hay que pasar por la cafetería Siempre, ¿sabes? Con la cafetería para los dulces Ah, es para el café, ¿no? Sí Bueno, no los aburrimos más ¡Seguímoslo! Ahí va la chanclética ya con la comida Oye, está rico esto ¿Qué rico está todo aquí? Adelante chanletica Siéntese por ahí Ya, entonces Vamos a correr esto para acá Esto aquí Uff, ¿siste cómo ya estoy? Que necesito un bambuchito de refresco Nunca han tenido esa hambre Que cuando se toman el refresco Haces Ando loco A ver chanletica ¿Qué compramos al final? Ahora con más tranquilidad Miren qué clase de balsa de carne Y carne hasta que rico huele ¿Y qué es esto? A ver, ¿qué fue lo que compramos? Con gris A potero A los con gris Mira, Paz Dios mío, ¿qué cantidad de comida? A ver, con gris Acá se llama más potero Que sería puré de papa ¿Vas a abrirlo? O pasa para acá Pasa tú Bueno, hazlo tú Yo soy medio reo Pásate ahí unas cositas para ti ¿Tú no quieres plátano? Si tú me dejas alguno Yo me lo pongo Tú sabes Yo no me pongo grado ¿Eh? Yo no me pongo grado Si tú me dejas un platanito El niño va a hacer pasar el... Así, poquito a poquito A los cubanos A los cubanos ¡Ay! Sí, pero te van a borrar el mafoteiro ese ¿Eh? No importa, no importa El mafoteiro se va a comer con eso A los cubanos ahí ¡Fuaca! 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 ¡Venga! ¿Me dices hasta cuándo? No, si me guío por ti No como Ya, ya Ya, ya ¿Ya? Esto es a los cubanos Eh, buen provecho, singletero Buen provecho Y espero les guste Esta riquisísima comida Así que nada Y mira esa carnita Mira esa carnita Mira esa carnita muy rica Chocolatito Mira esa carnita muy rica A mí lo que me gusta es la parte de los gorditos Los gorditos Pero eso es ahora que estás joven Cuando ya has cojado unos sellitos Los gorditos no te vas a gustar Dime, hace daño Y te hace daño, tú sabes ¿Eh? ¡Seguimos! Vamos a comer algo que todo me ha matado No aguanto más Mira, singletica, mira Vamos a ver si Mira, singletica, mira Vamos a ver si se come Ay, qué fue Mira como hay pajarito ¿Viste? ¿Viste singletica? De lejito, sí ¿Viste qué bonito? Sí Vamos a tomar un cafecito ahora A ver si son los cafés de angletica ¿Qué pasa? ¡Atletica! ¿Cómo te gusta la cosa? Con felicidades ¿Cómo te anda? ¿Cómo te gusta la cosa? ¿Cómo te gusta la cosa? ¿Qué pasa? Bueno, gracias, mi hermano Vale Que tenga un buen día Bueno ¿Ya están mojadas, gracias? A los vecinos hace falta de ayuda Pero para los cafés ¿Troba de aquí? ¿Echa para acá? ¿Cómo es mamá? ¿Desloquea lo oí? Ponle un coba a ese muchacho que me voy a morir de verte sin gol ¡Ah! Oh ya, te entiendo ¡Ah! ¡Felicidades mamá! Saludos y bendiciones ¿Para acá? Pregunta? No, ahí es pizza Ahí es pizza esta netita Como vean Amigos, ¿Los cafés dónde son? Aquí adelante, gracias Andado por ti Ah, aquí No, no, no Ah sí, la parte del huevo, mi amor Mira, va a arreglar 5.50 ¿Café cubano tiene? Míralo Come para llevarle Bueno, señor Díguez, nos vamos Nos vamos con la coleta, arriba Go home El chancletero nos pidió café Y vamos a llevarle café Oye, cómo está la comida aquí, Dios mío Para arriba, recto o por ahí para allá ¡Esa! Bien, 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 bien Bueno, ya vamos ya para... Vamos a ver, vamos a ver la tienda de meseta entonces ¿Vamos? Vamos rápido, antes que se enfríe el café No, el café demora en un pulgar ¿Tú crees que se demora? Sí Bueno, vamos a ver si se demora Vamos Hemos visto más chancleteros aquí que... Oye, cómo me gusta eso, de verdad A ver... ¿Es una tope? Sí Amorísi, ¿no? Vamos a brincar Ay Es que tú no sabes cuándo tiempo llevo ahí Hemos visto más chancleteros aquí que... Que esta etiqueta A ver, ¿nos dejará pasar? Vamos Espérate No, mira, vamos dice Y nos arrollan a nosotros aquí Los chancleteros aplastados Ya son de alpargata Sí 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 Síguete riendo Cuando un día nos pase un carro por arriba Y nos convirtamos en alpargata En vez de chancleteros, aparcatados Accidentes en flyer En flyer y... Unos aparcatados Bueno, díganme en los comentarios dónde estamos porque no tengo ni idea ¿Cómo diría el titular? Déjenme en los comentarios A ver, si ya haces este video Déjenme en los comentarios Acidentes en flyer y no sé qué Los chancleteros se volvieron alpargata Les pasó un camión por arriba Sí, síguete riendo Yo estoy gozando, pero bueno Así que nada A ver si llegamos a la tienda de Mercena Si está abierta Y ver si es la misma con la que nosotros Arreglarnos el carrito en Cuba A ver si podemos brincar en la calle Y... ¡Seguimos! Papiola chancletica Salud y bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias de verdad! ¡Que estén bien! ¡Gracias de verdad! Bueno, segundí que ya vamos a entrar acá ¿Está abierto? No, es por ahí entonces ¡Gracias de verdad! ¡Gracias de verdad! A ver si la van empujando la puerta a mí me rebañan por tu puta ¿Eh? ¡Gracias de verdad! ¿Por qué? Por la van empujando la puerta Mira, es por aquí, es por aquí Nosotros jalando la puerta que no era ¡Ay, guajiro! ¡Ay, guajiro! Y de manacán Vamos a ver ¿Y de manacán? Y de manacán de camajuanía ¿Sí me digo eso? Sí, lo estoy armando ahora Casi seguro, entonces me conoces De la tierra, claro, del santo Guau Sí, los dos vienen con nosotros, gracias a Dios Bendiciones, cuídate Mira eso No, pero yo creo que esta tienda es en la tica Vamos a dejarla para un video Me parece a mí que es mejor dejarla para un video Bueno, no Está muy grande esto para ponerlo solo aquí No, no, no A ellos lo dejamos para un video Esta tienda, para un video, ¿eh? Pero nosotros vamos a ver Nosotros vamos a ver Bueno, cheletero Esta tienda se la vamos a dejar para un video posterior Sí, porque hay que mirar Esto está muy bueno, así que nada Suscríbete si quieres ver todo lo que hay aquí adentro Y el like Nos vemos un ratico Allá, me dejen las botas Mira, a medida que me vayan dando like Yo entonces me voy enviando y voy a... Y va hablando más alto porque habla muy bajito Así que nada Hablo bajito, no, gracias ¡Seguimos! Oye, no hay un pero que se le pueda poner a este lugar No, no hay nada Yo te iba a decir... ¿Quieres que te ponga un pero? Que el refresco estaba muy frío Oye, pues que riquísima la comida Súper, súper, súper Llevamos el cafecito ahí Para el Rey de las Motos y su esposa también Que nos pidieron café Y wow, súper rico de verdad Súper rico el lugar Ahora le vamos a enseñar el lugar del Rey de las Motos Todo adentro Así mismo Y el secreto Los secretos del Rey de las Motos Ahora estuvimos en un lugar increíble Uno te estuvieron viendo ahí Pero Si este video Tiene likes Tiene 1500 likes Le mostramos a esa tienda La tienda de meseta Spoiler Se van a sorprender Se van a sorprender Pero vamos a empezar a poner metas en los videos 1500 likes ¿Si? Si Vamos a poner metas 1.500 likes Y Les hacemos el videito ese Así que nada ¡Seguimos! ¡Ay! Vino que chico los carros Es como un jeep Es como un jeep A mí los carros tocó No me gusta A mí los carros tocó ¡Ahhh! ¿Qué está haciendo, Leti? ¿Quién? ¿Qué está haciendo? Fidel ¡Esta es mi casa! Soy Fidel ¡Rasco! ¡Ya tú sabes! ¿Eh? ¿Tú te han mirado un tubo? ¡Sí! ¿Ahora aquí? Ya estamos aquí, gracias a Dios ¡Cuídense! ¿Es por aquí, no? Ehhh... ¿Sí? No sé Sí, es aquí, es aquí Sí, sí ¿Sí? Pues adelante, chingletica Adelante ¡Gracias! ¡Arriba, que traemos el café, eh! ¡Arriba! ¿Te molaron? ¿Hay mucha gente? ¡No! No, que comimos y todo ¡Ah! Bueno, pues ya nos tomamos el cafecito, eh! ¡Con mucho gusto! ¡Cafetazo! ¡Cafetazo para ustedes también! Ustedes saben que yo siempre les brindo café cibernético, eh! Ahora vamos a brindarle al rey de las motos que está ahí atrás seguro para acá con los motores Sí, seguro Ya abre la tacita de él Pónsela ahí arriba para que ellos mismos se sirvan allá Y vamos para allá Bueno, ya están viendo un poco ya de lo que es lo interior de acá del rey de las motos Usted puede pasar por acá buscando la pieza que necesite para su scooter Y están comprando otro local ¿Y están comprando otro local? Ya tú sabes, se están expandiendo En la 120 y la 8 En la 120 y la 8 Bueno, pues van a estar más cerca por allá de la zona mía, así que ya tú sabes Ya pronto los tendré allá en el patio de la casa Mira esto Era para eso con la nieta ¡Hola, preciosa! ¿Le gusta eso? ¿Le gusta? ¡Ay, muchachos! ¡Ya! ¡Mira cómo dice adiós! ¡Ay, por Dios! Le da su vueltecita aquí para que ella esté tranquila Mira eso, qué riquera ¡Adiós! ¡Ay, está seria! ¡Por fin el motor qué? ¿Tú borrarlo? Manito, ahí estábamos mirando a ver si es solo el cilindro ¡Ay, María! ¿Y se rayó el cilindro? ¡Sí, papá! ¡Uh! ¿Es este, no? ¡Waah! Te lo comiste vivo ¡Oh! Esto en Cuba se llama muerte súbita Mira, eso no iba a trabajar más nunca Las anillas no abren y no jalan combustible ¡Waah! Terrible lo que te pasó Ya sabes, no puedes caminar el motor sin aceite ¡Ay, por Dios! No es fácil La suerte es que aquí sí te arreglan todo eso en un ratico Menos mal, Dios Gracias, Dios Sí, así mismo es Chacho Fajado ahí Fajado con el pasador del pistón La suerte es que todo tiene solución Aquí, porque en Cuba te hubieras metido No sé qué tiempo para esa tontería ¿En Cuba no hay? No, en Cuba no tiene eso En Cuba el que lo tiene, lo tiene porque lo manda de aquí Hay que coger cicla Así mismo es Cicla no Y cicla es que tiene dinero Porque hay mucha gente que no tiene ni cicla Como tú le dices, bicicleta Así que imagínate tú lo que te voy a decir Cuba se camina mucho a pie ¡Atrote! ¡Atrote! Bueno, y como usted sabe Si no hablamos de acá, de este lugar que estamos visitando Pues no lo visitamos Usted puede ver acá La amplitud de cosas que existen en este lugar Y por acá La ha encargado una de las jefas de acá De este lugar Porque son dos Ahí está El rey de las motos Y la reina de las motos Por acá la reina de las motos Nos va a estar hablando un poquito De los servicios que usted va a tener Si usted compra una moto aquí, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Ajá! Aquí estamos, nos esperamos Nosotros somos el rey de las motos Aquí tenemos motos De diferentes modelos y colores Le ofrecemos un año de garantía Para todas las motos que se compran en nuestro establecimiento La garantía está subida a su mantenimiento Y cuando obtenemos los mantenimientos Pues le cambiamos la energía, los filtros Le ponemos el aceite bueno, luego Y nada, respaldamos todas las motos Que vendemos en piezas, accesorios Venga por acá, que aquí estamos Si la compraste aquí, aquí está tu reparación, ¿verdad? Tenemos un buen elenco de clientes Y estamos abiertos desde el 2005 Tenemos muchos clientes ¿Desde el 2005? ¡Wow! Muchos años Sí 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 increíble pensar que una simple bujía pues no estaba dando tantos dolores de cabeza nada más cambiamos la bujía si chacletica pero imagínate yo primera vez que me monto un motor de esto increíble pues nada cambiamos la bujía aquí en el rey de las motos trabajo ustedes saben gratis porque tiene garantías y por ahí viene saliendo un 18 ya ya tú sabes trabajo completado a full arrancamos y a ver arrancamos ahí tú que le metes a eso ahí ahí está el puerto al kilo hoy eso me tenía sin cabeza yo pensaba que era que si era el capulador que yo me imaginé tantas cosas porque yo estaba adaptado pero dos tiempos al momento arrancando claro que sí que estoy grabando que tú pensabas que tú pensabas aquí hay que cogerte por todos lados bueno ya con el problema resuelto ya nos vamos para acá bujía casi nos vuelve loco la bujía seguimos ahora estoy contento allá muchachos esto me tenía a mí arrebatado nos fuimos para la casa allá nos vemos nos vemos en la casa que tú sabes despida a los chancleteros ahí rey de las motos oye vean este canal que este es el mejor de miami no chicos date promoción tú mismo que este canal de que no dejen de venir no dejen de venir por acá por el rey de las motos aquí en la flyer cuando tú vas vete pon ahí con ahí la espada mira cuando tú veas un restaurante que no hay gente así mismo es y vaya que no sirve para nada oye ustedes estuvieron viendo dentro también estaba lleno gente esto no para aquí esto no paramos así mismo es porque la excelencia y la buena calidad pues lo que da es aquí le damos garantía no tenemos ningún problema con esto la excelencia y la buena calidad oye yo no vi yo no vi eso la excelencia y la buena calidad siempre te va a dar eso que el cliente regrese que es lo que importa ahí se les quiere saludos seguimos al final la excelencia siempre encontró que comprarse no sé ni qué rayos eso pero al final ella siempre encuentra que comprarse y en paz compraste aguacate y qué es lo que no puede faltar lo único que faltará que tú tampoco te acordes de lo que compraste pero pues ya ahora sí vamos para la casa ya después más adelante consiguiremos la azúcar que aquí seguro había pero nos sentimos un poco abrumados con muchas cosas ahí allá cerca de la casa estamos muy lejos claro estamos muy lejos todavía bueno nos vemos un ratito bueno yo vieron para la casa allá y paré a comprar enseres bueno para los cakes para los dulces para los rollitos que vamos a comenzar y nada esto aquí está súper lindo estuve viendo para pasar unas clases acá y bueno pues posiblemente pasemos un curso de fondant también que bueno pues acá en los estados unidos parece que es lo que más se usa así que nada pronto estaremos por acá pasando un curso de fondant seguimos bueno ya estamos en casita ya gracias a Dios llegamos todo bien no hubo ningún problema resolvimos todo lo que fuimos a hacer el motor gracias a Dios ya está arreglado esencialmente pues era la bujía que estaba dando su problema así que nada compramos unas cositas para los cakes para los rollitos para las cositas ahí y nada nos fuimos nos fuimos porque estamos cansados si no estamos desbaratados seguimos seguimos recuerda un like recuerda el comentario y suscríbete suscríbete si no te suscribes ahora si se cuidan se cuidan se cuidan se cuidan eh nos quiero mis amores estoy reventado nos fuimos mi gente nos vemos en el próximo video hace rato que no saben no sigamos bien seguimos ya no te aguanto no esta mi despedida vete con el que te hundía suerte que ya no eres mía yo ya no te aguanto no lo peor es que te hagan creer que este no te aguanto no